La defensa de Damián Condori busca la libertad del dirigente campesino. En un principio logró probar que el juez que atendió la causa retardó el proceso para que se pueda presentar la apelación. El siguiente paso será solicitar la cesación de la detención del excandidato a la gobernación de Chiquisaca, quien se encuentra en la cárcel de San Pedro, acusado de irregularidades de proyectos en el fondo indígena. He visto que varios de estos desembolsos estaban dirigidos y se han realizado precisamente en época de campaña. El desembolso realizado a la SESUD-CB coincide con otros desembolsos que se han hecho para las organizaciones del pacto de unidad en una época eleccionaria y cuando más tenía que volver a participar en las elecciones.